El siguiente espacio es de referencia médica. Invitamos a consultar a su médico de confianza para tratar su caso. Salud y Medicina Una vez que a la persona se le ha realizado el diagnóstico de la hipertensión arterial, se le han hecho algunos estudios, se le hacen estudios paraclínicos, se puede realizar radiografía de toda la paga, cómo está su aparato cardiovascular, el electrocardiograma, porque es necesario valorar toda esta parte, y examen de laboratorio. A veces los pacientes no toman en cuenta el examen de laboratorio, no le toman importancia, pero esto es indispensable porque de acuerdo a los estudios paraclínicos, uno va a determinar si el paciente tiene daño o no a órganos blancos. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a los exámenes, uno no se puede orientar mucho si hay daño a nivel de los riñones. ¿Por qué? Porque dentro de las causas de la hipertensión arterial, que había nombrado los factores, también hay causas de hipertensión arterial que son desconocidas, en este caso se llama idiopática, pero también hay causas conocidas. Muchas veces puede ser una hipertensión arterial por trastornos hormonales, por problemas a nivel de los riñones, hay muchas causas. El estudio de laboratorio le indica a uno, por ejemplo, una albuminuria, determina si el riñón está afectado o es el riñón el que tiene, el estar causando las hipertensionales elevadas del paciente. Y es indispensable en el paciente, cuando uno realiza también la historia clínica, que le hace su interregulatorio, determina si hay enfermedades asociadas, como la diabetes mellito, que también constituye factores de riesgo abonados para que se empeore o se desarrolle hipertensión arterial por las alteraciones metabólicas que se producen en el cuerpo. Una vez que hemos realizado ya en el paciente el examen físico, el diagnóstico de hipertensión arterial, todos estos pasos a seguir y se le confirma que el paciente es hipertenso, ya uno entra en indicarle un tratamiento. El tratamiento, ¿en qué se va a hacer el tratamiento para la hipertensión arterial? Primero, en la prevención, que es cambios en el estilo de vida, por si la persona sigue comiendo salado, fumando, o sigue ingiriendo licor, o comiendo grasas saturadas, sigue con una inactividad física, el tratamiento farmacológico puede ser muy bueno, pero si el paciente no toma estos cambios, el tratamiento no le va a funcionar, no le va a funcionar y le va a traer a él más gastos. En cambio, si el paciente toma en cuenta la prevención que uno siempre como médico le indica y a algún lado a ello se hace el tratamiento al pie de la letra, el beneficio va a ser bastante elevado para el paciente. Ahora, cuando este paciente cumple su tratamiento, realiza toda su actividad, como debe ser, como el médico se la indica, no solamente va a ser de beneficio para el paciente, va a ser de beneficio para la familia y va a ser de beneficio hasta para el Estado. No, porque si una persona se controla bien la tensión arterial, va a evitar daños, por ejemplo, a enfermedades cerebrovasculares, infarto aguda de miocardio, nefropatías hipertensivas, evita también retinopatías hipertensivas porque le puede afectar la vista. Cualquier tipo de complicación que el paciente pueda evitar de acuerdo a su forma, a su conducta en cuanto a la hipertensión arterial va a ser de beneficio también para una nación, para un Estado porque le trae menos costos a la nación, que eso también hay que tomarlo en cuenta. Si la persona es joven, es un educador, es un médico, es un empleado público, es hipertenso, no se cuidó, le dio una enfermedad cerebrovascular, un infarto aguda de miocardio, cualquier otra afectación de órganos blancos, una insuficiencia renal, ya esta persona no puede trabajar, ya entra en un estado de discapacidad y esta discapacidad también le va a traer gastos y también va a ser una preocupación grande para la familia. Bien, si tomamos en cuenta la hipertensión arterial, todo lo que se ha mencionado anteriormente y adquirimos conciencia sobre la enfermedad, vamos a tener mejor calidad de vida y vamos a tener mejores beneficios, mayores beneficios, no solamente para uno como persona, sino como para la familia y para la sociedad. Y tomar conciencia en el sentido de tomarse los medicamentos al pie de la letra, de realizar su actividad física, de cambiar el estilo de vida en todos los aspectos como se mencionó anteriormente y veremos que vamos a tener una calidad de vida mucho mejor y más beneficios para uno mismo y también para los demás. Bueno, soy el doctor José Llorio de la Cruz, trabajo aquí en el hospital Rafael Raquel de Boconó y también trabajo aquí en mi consulta privada a media cuadra arriba de la Plaza Bolívar, entrada del Mercado San Alejo. Por aquí estamos a la orden, cualquier inquietud, cualquier pregunta, cualquier duda, estamos a la orden para servirle a todas las personas. Salud y medicina.